El Papa Francisco visita de nuevo dos países 100% territorio de misión. En la primera etapa del viaje, el Santo Padre está conociendo Tailandia para celebrar los 350 años de la fundación de la primera misión allí. Desde entonces, la Iglesia ha trabajado en el país asiático, siempre en minoría, para llevar el Evangelio a todas las gentes. Veamos algunos datos de la Iglesia en Tailandia. Con una superficie similar a la de España, la presencia de los católicos es muy pequeña. Solo representan el 0,59 de la población. La Iglesia se divide en 11 diócesis por todo el país. En ellas, la Iglesia hace posible que la gente conozca a Cristo y pueda acceder a los sacramentos. Además, la Iglesia católica es muy activa y anuncia el Evangelio a través de la educación y de la caridad. Ofrece educación a más de 460.000 niños de todas las edades en 539 escuelas. Además, sostiene 190 instituciones sociales, entre hospitales, orfanatos, residencias de ancianos y discapacitados. Atiende especialmente a las víctimas de la prostitución y de la trata, muchas veces niños. Para poder permanecer en Tailandia, las diócesis necesitan apoyo económico porque los cristianos de allí no pueden sostener a su propia Iglesia. Por ello, Obras Misionales Pontificias implica a todos los católicos del mundo para ayudarles. Con lo recaudado en todos los países el año pasado, en las jornadas del Domun, Infancia Misionera y Vocaciones Nativas, Obras Misionales Pontificias envió cerca de 690.000 euros al país. Gracias a estas ayudas, se mantiene la presencia de la Iglesia Católica en Tailandia y se financian proyectos de evangelización, salud, educación, protección de la infancia. Este es un ejemplo más de lo que la Iglesia Católica hace en las misiones de todo el mundo. Los que colaboran con OMP lo hacen posible.